Ok, bienvenidos a todos, bienvenidos una vez más. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien y espero que todos sus portafolios se encuentren en color verde. Hoy vamos a hablar acerca de PancakeSwap y un nuevo pool que ya comenzó en donde podemos hacer el staking con nuestros tokens de X-Infinity. Si es la primera vez que están mirando un video de este canal, consideren suscribirse y activar las notificaciones. También, si les gusta hacer farming DeFi dentro de la Binance Smart Chain, les recomiendo que vengan a mirar este video de Nominex. Bien, para los que no saben qué es PancakeSwap, PancakeSwap es una plataforma DeFi en donde nosotros podemos hacer farming, staking, poner nuestras monedas, poner nuestras criptomonedas a trabajar y generar intereses, generar ingresos pasivos. Dentro de PancakeSwap nosotros podemos comprar y vender tokens, porque tiene su propio exchange descentralizado. Podemos hacer farming y podemos hacer staking acá dentro de la sección de los pools. Vamos a darle clic, vamos a la sección de los pools. Y para los que no saben cómo funciona esta sección, les voy a comentar de manera muy sencilla, de manera muy fácil. Acá dentro de PancakeSwap, dentro de la sección de los pools, nosotros salimos beneficiados si tenemos el token de CAKE. ¿Por qué? Porque nosotros podemos dejar nuestras monedas de CAKE en staking y generar ganancias, generar ingresos en otras monedas. Por ejemplo, en este pool vos depositás tus monedas de CAKE y generás ganancias en la moneda C98. En este pool, por ejemplo, vos depositás, dejás bloqueados tus tokens de CAKE y generás ganancias en la moneda de XInfinity. Este es el nuevo pool del cual yo les quiero hablar, en donde ustedes pueden dejar en staking sus monedas de XInfinity y generar ganancias en CAKE. Yo, dentro de esta sección de los pools, estoy haciendo el staking. Este pool me está dando más de 10 dólares al día. Les quiero mostrar cómo es que funciona. Es muy simple. Por ejemplo, en este pool yo tengo depositados 114 monedas de CAKE, que tienen un valor de 1.600 dólares y genero ganancias todos los días en la moneda de CAKE. Este pool funciona de la siguiente manera. Depositás tus monedas de CAKE y generás ganancias en la moneda de CAKE. Acá se te genera el interés compuesto de manera automática. O sea que todas las ganancias se te van reflejando acá. Entonces, todas las ganancias se te vuelven a reinvertir y de esta manera generás el interés compuesto. Pero, ojo, este es el único pool en donde nosotros podemos generar el interés compuesto de manera automática. Como pueden ver, este pool no te hace el interés compuesto. Vos lo tendrías que hacer de forma manual. Bien, chicos, ya saben que estos son los nuevos pools que comenzaron hace poco tiempo y nos están dando muy buenos retornos de inversión. Si ustedes tienen sus monedas de CAKE, las pueden depositar acá y pueden generar ganancias en el token de X-Infinity. O, viceversa, si ustedes tienen los tokens de X-Infinity, los pueden traer acá, depositan sus tokens de X-Infinity y van a generar ganancias en CAKE. Como les digo, yo acá dentro de PancakeSwap estoy generando arriba de 10 dólares diarios. Ya saben que nada de estos consejos de inversión, pero si ustedes están buscando una plataforma DeFi en donde puedan generar ingresos pasivos de manera segura, yo les recomendaría que vengan a mirar PancakeSwap. Por ejemplo, acá yo tengo depositados 114 monedas de CAKE y este pool me está dando unas ganancias, me está dando un retorno de inversión de 0.19 diario. Un retorno de inversión de 0.2 diario. Así que está bastante, bastante interesante. También les quiero mostrar que estoy haciendo otro pool, por otro lado estoy haciendo este pool, también bastante, bastante interesante, en donde tengo bloqueadas 84 monedas de CAKE, equivalentes a 1.200 dólares. Y este pool me está dando unas ganancias, me está dando un retorno de inversión de 0.2 diario. O sea que estoy ganando más de 10 dólares diarios sin hacer nada, únicamente por depositar mis monedas de CAKE. Entonces nos damos cada vez más cuenta de que la moneda CAKE tiene muchísimas utilidades. El token CAKE es un token para mí que tiene muchísimos beneficios. Lo podemos utilizar dentro de PancakeSwap y dentro de la mayoría de las plataformas DeFi. ¿Cómo funcionan este tipo de pool? Es muy simple, vos venís acá, primero, perdón, primero tenés que habilitar, si vos querés hacer staking con tus monedas de CAKE, podés elegir cualquiera de estos pools, depositás CAKE y ganás este token, depositás CAKE y ganás este token, depositás CAKE y ganás este token. Bien, ¿cómo hacemos si nosotros queremos comenzar a hacerlo? Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es elegir el pool. Tenemos que elegir en qué pool queremos bloquear nuestras monedas. Si quisiéramos elegir este pool, le damos clic, habilitamos, le damos clic en habilitar, nos van a cobrar una pequeña comisión y una vez que le damos en habilitar, lo vamos a ver así, ya vamos a tener habilitado y vamos a poder depositar nuestros tokens de CAKE. Si vos querés hacer el staking, venís acá, le das acá donde dice MÁS y depositás tus monedas de CAKE. Vos podés depositar y podés retirar en cualquier momento. Si yo quisiera retirar mis 80 monedas de CAKE, le doy acá, pongo MÁXIMO y de esta manera retiro mi inversión. Pero, ¿cómo voy a retirar mi inversión? Yo voy a dejar mis monedas de CAKE acá dentro de este pool hasta que finalice. Todavía le faltan 109.000 bloques para finalizar. Bien, y si yo quiero retirar mis ganancias, fíjense que yo tengo 26 dólares de ganancias. ¿Cómo los retiro? Es muy simple. Pincho acá, pongo CONFIRMAR y de esta manera estoy retirando, estoy retirando mis ganancias. Estoy retirando 26 dólares hacia mi billetera de Metamask. Le damos en CONFIRMAR. Vamos a esperar un segundo. Chicos, definitivamente PANCAKE SWAP se está portando muy bien. Tiene variedad de pool, podemos hacer staking, podemos hacer farming. Bien, como pueden ver, acabo de retirar mis ganancias y ya se están generando nuevos dólares. Ya estoy minando. Bien, entonces vamos a la parte del exchange y como pueden ver, vamos a buscar TUCD. Y como pueden ver, ya tengo mis monedas de TUCD acá. Y ya las puedo cambiar por BNB, los puedo cambiar por Bitcoin. Puedo hacer lo que quiero con mis dólares. Sabemos que TUCD, UCDT, UCD son todas monedas estables. Y nos sirven para tener congelado nuestro dinero y aprovechar las bajadas de precio. ¿Por qué yo tengo algunos dólares acá? Porque si, por ejemplo, Bitcoin ahora bajara de precio a 30.000, yo volvería a comprar un poco de Bitcoin nuevamente. Pero bien, no nos vayamos de tema. Quiero también comentarles qué es lo que está sucediendo con X-Infinity y darles una recomendación. Vamos a buscar X-Infinity. Ya sabemos que X-Infinity es un token de un juego. Sabemos que X-Infinity es un juego en el cual nosotros podemos generar ingresos, podemos generar ganancias. Este juego hoy en día está en boca de todos. Y justamente es por eso que el token de X-Infinity ha tenido una subida así de parabólica. Chicos, por favor, no se metan en este tipo de trades. Lo más probable es que terminen perdiendo. No se dejen llevar por las emociones, por el FOMO. Si ustedes ven una subida así en cualquier moneda, en cualquier criptoactivo, ya sea en acciones, ETFs, criptoactivos, lo que sea. Si ven una subida así de parabólica, lo más probable es que corrija. Así que si no compraron acá, si no compraron por acá abajo, no compren ahora porque les va a pasar lo que les pasó a mucha gente con Dogecoin. Que compraron acá en la cima de la montaña y después se arrepintieron. Chicos, lo mismo pasó con Matic. Fíjense cómo termina cualquier subida parabólica. Les repito, en cualquier activo. Estamos mirando ahora el chart de Polygon Matic. Vamos a darle acá el máximo. Fíjense que toda subida parabólica termina en una corrección. Así que si no compraron acá Matic, no lo compren acá arriba. Esperen a que corrija. Esperen a que corrija. Por favor, mínimamente tienen que mirar los gráficos. Vamos a poner, por ejemplo, BNB. Vamos a mirar BNB. Lo mismo. BNB tuvo una subida parabólica. Cuando comenzó a full la Binance Smart Chain. Tuvo una subida parabólica. Y después corrigió. Chicos, no compren en la cima de la montaña. Analicen qué van a comprar. El dinero no crece de los árboles. Bien chicos, esto fue todo por hoy. Les recomiendo que se suscriban al canal. También que se metan en el canal de Telegram. Tenemos un canal de Telegram exclusivo para todos los miembros del canal. Chicos, nuestro canal de Telegram es gratis. Nuestro contenido de YouTube es gratis. Muy pronto vamos a estar dando clases de trading desde cero. Con una persona que tiene muchísima experiencia en trading. Todo esto va a ser de forma gratuita. Chicos, hasta acá llegó el video de hoy. Mi nombre es Marcos. Como siempre es un placer. Les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos en el próximo video.